Bueno amigos, como ya saben, me fui a buscar una reunión con Autotrónica, que es nuestro auspiciante del canal. Siempre nos regalan equipo para verlo, para estudiarlo, para usarlo y para probarlo, lo cual nos ayuda un montón. En este caso, uno es el Lexia, que yo en algún momento lo había mostrado, pero quería mostrárselos bien en detalles. Vienen con dos CDs que realmente no sirven para nada. Pero vienen con el equipo, porque uno de los problemas principales es la instalación de esto. Por eso a veces les digo a los que se tiran a comprar equipamiento, que averigüen bien primero. Hay algunos que son más fáciles de instalar y otros son casi imposibles, como este. Tiene que ser gente que lo haya hecho. Y ahora voy a explicar por qué, porque es un programa, si instala así nomás, es una boludez. No, ya sé que es una boludez, pero en este caso, en este caso y en otros no. Así que bueno, en este caso viene con unos cables para conectar a la PC, USB con un DIN. Este es lo mismo, pero más largo. Ahora vamos a mostrarlo dónde se conecta, porque uno tiene para ponerlo directamente. Y el otro es un poco más largo y demás. Yo siempre recomiendo, si bien el Lexia es uno de los que viene con cables más largos de todos, conseguirse un prolongador USB, ¿sí? No está de más tenerlo. Esto no viene, ¿no? Con el equipo, pero bueno, acá está. Ahora viene con este adaptador también, que muchos me preguntan, ¿para qué es? ¿Para qué es? Bueno, es para los equipos, para los autos más viejos. Los más viejos no tenían un puerto OBD2, tenían un puerto OBD. Y algunos, ni siquiera eso, o sea, porque esto fue un proceso, ¿no? Un proceso en donde las automotrices fueron avanzando y, ¿no? Entonces, antes los primeros modelos tenían un conector tiradito ahí a un costado de la parte del vano motor, que hay que meterlo ahí, ¿no? Ya tenías el bus conectado ahí. Entonces es como si te transformara el OBD a OBD2, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, estas pinzas alimentaban en la batería y ahí ya tenías tu puerto OBD2. Una adaptación, ¿no? Y el equipo es este. Si te vas a dedicar a arreglar Peugeot Citroën, esto no te puede faltar. Ya te lo digo porque hay cosas que no se pueden arreglar con un multímetro y menos en la línea PCA, o sea, en la línea de Peugeot Citroën. En Autotrónica tienen estos equipos y aparte te los van a instalar. La instalación es muy larga, ¿sí? Recomendación, tener una buena PC. Asegurarte que no, no, que se me cuelga de vez en cuando, no. Trata de borrar todo lo que tenés. O sea, son recomendaciones, después cada uno hace lo que quiere, ¿no? Trata de borrar todo lo que tenés. Instalarle el Windows como corresponde. Trata de tener un disco sólido, ¿sí? No importa que la computadora sea viejita, no importa. Pero que por lo menos tenga un disco sólido. Y instalar todo y solamente usarla para el taller. O sea, no la dejes que te la agarren los pibes, el sobrino. No la uses para los jueguitos, no bajes archivos, solamente para el taller. Recomendación, ¿sí? Esto, ¿por qué no te puede faltar? No, no sé, yo tengo un escáner, no. Y algunos incluso no me entienden que no se puede usar ningún otro escáner. O sea, podés ponerle otro escáner. Pero no vas a poder llegar a todas las prestaciones que tiene esto. Con esto lo das vuelta, ¿sí? Ahora. Hasta acá está todo lindo. Es una interfaz hermosa. Nos instalaron el software. Cuando llegamos a la parte de usarlo, te das cuenta de que la interfaz es arcaica, ¿sí? Los ochenteros, ¿sí? Como yo, por ejemplo, yo nací en el 72. Los ochenteros les va a parecer hasta fácil de usar, ¿sí? Me dicen, ah, mira, una boludea, parece buena. A los milenian ya les va a costar, ¿sí? Porque nacieron en otra época y no entienden ese tipo de interfaz. Pero es cuestión de adaptarse, nada más, ¿sí? Es una cuestión de adaptarse. Entonces, con esto vas a poder entrar a todos los módulos de potencia. No hablo nada más que del motor, ¿eh? A todo lo que es módulos, ¿sí? Internos electrónicos, ¿sí? Los famosos, las famosas computadoras, ¿sí? La BCI, la BCM, el COM2000, el sistema de frenos, ¿no? Dirección, a todo. Hasta el estéreo podés entrar. Si tuviera el original, obviamente, ¿no? Pero yo, el sistema este de multiplexado, que es tan complicado. Es complejo, sí. Lo que pasa es que llega un momento en donde de tanto hacerlo, es como que de repente te empieza a parecer un poco más fácil todo, ¿no? Pero siempre trae algunas complicaciones. El 91 lo usó la Mercedes-Benz, lo sacó como algo novedoso. Y enseguida se adoptó y se llegaron a normativas para que todos los autos europeos tengan que usar el sistema de multiplexado. El multiplexado nada que ver con la red, ¿sí? Pero nosotros solemos usar el sistema, por lo menos el multiplexado, para decir que es para todo, ¿no? Pero, bueno. En fin. Esto viene así. Se instala más o menos en medio día, quizás más. También hay una versión para Windows 10, que es la última, que también está muy linda. Anda bien, ¿sí? Es un sistema bastante ágil, bastante rápido y con el que vas a poder solucionar un montón de problemas en la línea PCA, Citroën, Peugeot. Así que, ya saben. Este equipo lo consiguen en Autotronica Laplata. Nos vemos en el próximo unboxing. ¿En qué opinión? Gracias.